Cumbia Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay qué dolor! Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Sabor Sabor Todas ganas que tengo de tu amor De tus labios yo siento ya el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo presiento hasta el calor Agüite y coco para matarla a ser Agüite y coco yo tengo que beber Agüite y coco para matarla a ser Agüite y coco yo tengo que beber Agüite y coco y coco para matarla a ser ¡Oh! Música Sí, 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 sí Sí, 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 sí Esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Esa forma que tienes de mirar El perfume que dejas al pasar Agüite cojo para matar la sed Agüite cojo yo tengo que beber Agüite cojo para matar la sed Agüite cojo yo tengo que beber Agüite cojo para matar la sed ¡Gracias por ver el video! Agüite coco para matar la sed, agüite coco yo tengo que beber, agüite coco yo tengo que beber, agüite coco yo tengo que beber. Ven amor conmigo, ven amar, debe ser ahora no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones y tu harás un mar de emociones. Ven amor conmigo, ven amar, debe ser ahora no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones y tu harás un mar de emociones. Suavemente llega, bambolet, 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 habla despacito, bambolet, 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 métete a mi ritmo, bambolet, bambolet. Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción y tu me entregarás tu corazón, bambolet. Suavemente llega, bambolet, 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 habla despacito, bambolet, 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 métete a mi ritmo, bambolet, bambolet. Suavemente llega, bambolet, 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 habla despacito, bambolet, 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 métete a mi ritmo, bambolet, bambolet, bambolet. Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones y tu harás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones y tu harás un mar de emociones. Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Y ahora, con mucho sabor, tu grupo sin club Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañera eras tú Y el compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de ti Que me ayudare en mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía ¡Vamos! 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 Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eras, mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener, que me ayudaré y sufrir Tú ya no estás, ya te fuiste, porque Señor Te llevaste ante el amor de mi vida Ante el amor de mi vida Serrana mía Si que es un deseo Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre Probando, sí, probando, probando Y ahí está Y ya hace 20 años sin facilidad. En el nuevo milenio, sigue cabalgando triunfante el rebelde de la cordeón. Celso Piña y su rueda, Bogotá. Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. Lina, emociona y suena. Cintia, agua y repotema. Oye, oye. Venga, como chica y muera. Mientras, pa' que se menea, pa' que se menea. Y un saludo para todos mis seguidores. Máximo respeto a la campana, Celso Piña. Máximo respeto a la campana, Celso Piña. Sonidero, Sonidero, Sonidero Nacional. Sonidero Nacional, tarareando al compás. Salido del barrio, bailando oficial. Sonidero Nacional, tarareando al compás. Salido del barrio, tu meca mexical. Tu meca mexical. Tu meca mexical. Tu meca mexica. Tengo, la cabeza buena. Sobre, melodía sueña. Hecha, como gira y muela. Mientras, a quien se menea. 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 Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas Mágicas Y el Rube Piña El Quique Y el Celso Piña Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordillota Cumbia about the river, sweet blessings you deliver What no fighters, what I have to believe Colombia de gando, por la mano arriba Cumbia reggae sauna, alegrandote la vida Chilling en la cima, suena nueva rima Bailando en la campana con mi panas de su piña Rebajada, me afina Bailando en la campana con mi panas de su piña Y para que aprovechar Y para que matarse a tu mar Salud al que comenzó a bailar Y para que no entes en paz Y para que sintonizar Cuando comienza a soñar De ese río en la ciudad Nunca deja de soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra agonera Muy bien, muy buena Ey, uy, 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 va ¿Qué pasa? Dele na' al salah Baila con el rey Y al buen pan Gran sabor Y al blanquito más De Venezuela, Nueva York De Nueva York A Monterrey Mira cómo la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Suena, nuestra acordeona ¡Cumbia Kids! ¡Esa es la canción! ¡Déreganla para todos los polcones! ¡Cumbia Kids! A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumplo tus caprichos Dios me libre Que te aguanta, que te entiende Que te calla, que me salva ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No te gustó la fiesta Porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que después Del primer trago Quien te aguanta, que te entiende Quien te calla, que lo salva ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo no sé Lo que voy a hacer contigo ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo no sé ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Shh! 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 Yo no sé ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Shh! ¡Shh! Porque tú Que entiendes todo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser tu Y sigue la cambia Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada Me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba Cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Esto parece Verdad para mí Esto parece Verdad para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú puedes vivirlo mucho más Sabrís tu corazón Que es fácil 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 Y tú Tu juego no perdurará, con él jamás podrás llegar, sé que me quieres solo a mí. Ella no es para ti, braveron, novi, novi, novi. Ella quiere un amor, que la eleve a lo más alto, en sus ojos se ve, braveron, novi, novi, novi. Que soy yo, es de amor, y soy el dueño de su canto, braveron, novi, 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 oh, no te perteneces, oh, sé que es muy cruel, amar por nada. De amor, lui, 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 oh, deja que te aleje, oh, la haré feliz, prove tu amarla. Ves, ella me mira solo a mí, su corazón lo revela así, y así será su amor por siempre. 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 Tú jamás podrás llegar así, porque su amor fue para mí, desde el momento que la vi. Ella no es para ti, braveron, novi, 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 ella quiere un amor, que la eleve a lo más alto, en sus ojos se ve, braveron, novi, novi, novi. Que soy yo, es de amor, y soy el dueño de su canto, braveron, novi, 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 oh, no te perteneces, oh, sé que es muy cruel, amar por nada. Braver, lui, 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 oh, deja que te aleje, oh, la haré feliz, prometo amarla. Braver, lui, oh, la haré feliz, prometo amarla. Braver, lui, oh, la haré feliz, prometo amarla. Braver, lui, oh, la haré feliz, prometo amarla. Hoy, apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar, y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volgal. Como tú, nadie pudo hacerme el amor, porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Como tú, nadie pudo atraparme así, y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción. Tú, la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial, la que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal, hemos logrado vivir en placer del amor carnal. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal, hemos logrado vivir en placer del amor carnal. Y cuando goza, por Grubo Garos, jaja, goza. Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme en sí Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena ilusión Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Música Necesito que me escuches muchachita consentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro, que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Te iba a esperar, te iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Oye mi amor, hoy voy a cambiar Porque no aguanto más Así que hoy, todo contigo Necesito que me escuches muchachita consentida Necesito que me entiendas que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Te iba a esperar, te iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Solo por ti Hoy quiero cambiar, hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar, quiero recordar Esas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar, hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar, que iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Y agua nueva va a cambiar Para ti, mami ¡Cumbia! 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 Sabor 14 de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazabas Soy el sonido de un apilador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo ¡Upa! 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 ¡Qué rico! Catorce de febrero era el día Cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba Soy el sonido de un apilador ¡Vamos llegando! Sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me cortarías el corazón Y con el filo de aquella navaja También yo te sangré el corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor ¡Vamos! Más que caravo Más que caravo Como una esclava de amor su corazón decidió enamorarse de nuevo sin medir razón Yo tenía temor de enamorarse de nuevo pues alguien en la vida le causó dolor A su puerta tocó quien consolara sus penas y quien aliviara a su corazón Ahora le pide al cielo que no se repita la historia tan triste que un día le pasó Con una linda sonrisa le agradece al cielo que ahora resulte que ese hombre sea yo Y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos juntos los dos Para toda la vida Casa Blanca Y vamos a querernos Pero a su puerta tocó quien consolara sus penas y quien aliviara a su corazón Ahora le pide al cielo que no se repita la historia tan triste que un día le pasó Con una linda sonrisa le agradece al cielo que ahora resulte que ese hombre sea yo Y vamos a querernos toda la vida y vamos a querernos por nuestro amor Y vamos a querernos por nuestro amor Vamos a querernos toda la vida Cuando los dos Van a querernos toda la vida Y vamos a querernos por nuestro amor V cuatroстрidos No, no, no Cuando me preguntas cuánto te amo, no hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime, que todo es nada para decirte De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, se me hace insuficiente, pues yo sé que mi cariño, es más grande que el sol Y solo digo, con el alma enamorada, que por ti en mi corazón, ya no cabe tanto amor Cuando me preguntas cuánto te amo, no hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime, que todo es nada para decirte De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, se me hace insuficiente, pues yo sé que mi cariño, es más grande que el sol Y solo digo, con el alma enamorada, que por ti en mi corazón, ya no cabe tanto amor De aquí a la luna, de aquí a la luna, que por ti en mi corazón, ya no cabe tanto amor De aquí a la luna, es tan corta la distancia, que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna, de aquí a la luna, que por ti en mi corazón, ya no cabe tanto amor Audiojungle 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 Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.